Justicia para Brando, justicia Justicia, 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 justicia Al menos 1500 personas salieron a marchar a las calles para exigir justicia y castigo a los responsables por el homicidio del joven Brando de Jesús Arellano Cruz quien fue asesinado luego de ser perseguido por policías municipales de Lerdo de Tejada el pasado viernes La marcha fue convocada en redes sociales para este lunes 22 de enero En punto de las 17 horas, pobladores comenzaron a reunirse en la avenida Independencia de la colonia San Pedro para partir con destino al Palacio Municipal al frente de la marcha los padres de Brando, Erika Cruz y Delfino Arellano que portaban fotografías con su hijo Minutos más tarde, el padre del joven exigió, frente al Palacio Municipal custodiado por policías estatales y elementos de la Guardia Nacional un apoyo compensatorio del gobierno para sus nietos que quedaron huérfanos Quiero hacer una petición al gobernador que atienda la cuestión económica porque mis nietos quedan desamparados desamparados, perdón mi nuera igualmente entonces la petición es que se haga algo no murió cualquier persona es un hijo del pueblo de Lerdo ¿cómo es posible que enfrente de la casa de su abuela ya con el auto estacionado, neutral ahí me lo hagan masacrado de dos balazos a mí me tocó romper el parabrisas para poderlo auxiliar y tristemente mi hijo yacía en una posición doblada lo abracé lo besé con el impacto de bala en esta parte créanme que son momentos terribles ya nadie me lo va a devolver por eso pido que aparte de que se haga justicia de una manera se le apoye a la viuda y a mis nietos todavía él me llamó y me dijo papá me va siguiendo una patrulla de la policía municipal digo y eso voy a casa de mi abuela pero al ver que yo no llegaba mi hijo agarré la moto y me dio la vuelta por la otra calle cuando yo di la vuelta por la otra calle accionaron los disparos y quise entrar no me lo permitieron me apuntalaron dos veces di la vuelta y de nueva cuenta me apuntalaron ya para ese entonces estaba mi esposa alrededor del coche pensando que nuestro hijo estaba desmayado yo le dije no esposa mía finalmente me armé de valor y le dije al policía si me vas a matar mátame pero yo tengo que entrar es mi hijo y ya le dije no mi amor sonaron dos disparos Brandon no está desmayado en el trayecto más personas se fueron sumando a la marcha en todo momento se mantuvo un silencio que eventualmente era interrumpido por personas que desde la banqueta levantaban veladoras y gritaban por justicia Erika Cruz agradeció el acompañamiento y la exigencia de justicia de los pobladores de Lerdos de Tejada y lanzó el llamado al gobierno del estado para exigir justicia y castigo a los responsables por el crimen en contra de su hijo asesinaron a un joven veracruzano asesinaron a un lerdense a un padre de familia que dejó huérfano a dos hijos un niño de seis años una niña de dos años a una viuda a un hermano a una madre la dejan sin un hijo a un padre lo dejan sin un hijo a unos tíos los dejan sin un sobrino ¿quién asesinó a mi hijo? un uniformado una sola bala bastó para quitarle la vida a Brando muchos de ustedes conocieron a mi hijo no quisiera que ni una madre ningún familiar pasara por lo que estamos pasando nosotros un corazón hoy llora de una madre no quiero que a nadie le maten a un hijo que vuelvan a matar a un lerdense a un mexicano imagen del golfo Víctor Toriz